Aquí, habíamos presentado las primeras imágenes filtradas desde China, en ese momento más bien hacia algunos días atrás. Ahora lo hace oficial Chang'an y presenta la nueva Chang'an Hunter 2024. La nueva pick-up china presenta algunas características interesantes, sobre todo porque en su interior presenta exactamente o más bien un diseño parecido a la Chang'an Unity, además de que su diseño exterior se parece muchísimo. Va a ser híbrida también y eleva un poco su precio. Muchachos, vamos a ver todas las imágenes, la información y además de su precio de la nueva Chang'an Hunter 2024. Veamos. Chang'an Hunter es una de las camionetas doble cabina o pick-up más populares de la marca china, que lleva una estrecha relación de fabricación con la Peugeot Lantric. Ahora la pick-up china presenta una nueva versión 2024 ya, oficialmente, para competir con modelos como la Jack T8, Grid Gold Wingle o la Photon Tunnel. El cambio más trascendental de la nueva Hunter 2024, de hecho, se encuentra en su parrilla frontal, presentando el nuevo lenguaje de diseño de la serie Uni, similar a lo que podemos observar en el Unity o Uni-K. Integra una parrilla frontal en forma de diamante, faros delgados y un frente más afilado que le entregan un diseño más vanguardista y deportivo. Por el contrario, en la parte trasera encontramos el mismo diseño de generaciones pasadas, llevando el nombre del modelo en la puerta posterior, pero con unos nuevos faros rectangulares. En motorización, la nueva Hunter presenta un motor 2.0 litros turbo híbrido a gasolina, capaz de generar una potencia de 120 HP y 400 Nm de torque apoyado por un motor eléctrico, con una batería de 3.8 kWh y acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Como dato interesante, es capaz de recorrer 180 kilómetros únicamente con el sistema eléctrico. Y así vamos al interior de esta nueva Chang'e Hunter, presenta un cambio trascendental importante para esta nueva versión 2024. Integra una pantalla de 12.3 pulgadas que va a lo largo de su panel frontal y acopla a la pantalla de infotenimiento y al clúster de instrumentos digital. Además, encontramos unos nuevos comandos para el aire acondicionado bastante minimalistas, nuevo volante más deportivo, eleva vídeos eléctricos y una perilla giratoria para la selección de cambios. En seguridad, la nueva Hunter 2024 presenta un total de 4 airbags, 2 frontales y 2 laterales. Además, también encontramos monitor de presión de neumáticos, frenos ABS más DVD, asistente arranque en pendientes, asistente de control en descenso, anclajes Isofix, entre lo más importante. La nueva Chang'e Hunter 2024, por el momento fue presentada y está disponible únicamente en China, en un precio que va desde los $14,979 dólares americanos. Por ahora, no existe información oficial sobre su llegada a Latinoamérica o Ecuador, pero se espera que pueda arribar para finales del 2024 o inicios del 2025. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y no te olvides que toda la información de este vídeo la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente vídeo. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!